Muy buenos días camaradas, el día de hoy antes que nada hay que felicitar y les mando una gran felicitación, un abrazo y un besote a todas las candelarias y los candelarios hoy en su día camaradas y en especial a toda esa banda que les salió muñequito el día 6 de enero que hoy, no se hagan patos, hay que dar los tamales hoy nos espera una tamaliza, bueno algunos, pero a otros les tengo hoy una receta chipocluda gualabara gualabara de bajo presupuesto, aquí para toda la banda cocinando con carechulo, ya lo sabe camarada vamos a hacer el día de hoy un guiso que se llama migas de huevo, vamos a necesitar unas tortillas de antier, mientras no tenga moho y no té verde ni anaranjado, todo va bien chao un tomatito que nos volamos ahí con la verdulera y no se dio cuenta o la tenemos en el refri desde hace días media cebolla la que te quedó desde la última vez que botaneaste algo por ahí y dos huevos papi eh, que la neta ahorita ya está caro el huevo chao y uno untándoselo a la fiera gratis, no lo valoran, no nos valoran chao, pero bueno, pues el primer paso que vamos a hacer es cortar en cuadritos la tortilla chao vamos a proceder medio tomatito nada más y ahora ahora vamos a picotear la cebolla, un pedacito nada más ahí también, levesón me acuerdo cuando me cargaban mis papás y me da una nostalgia ahorita me carga la chinga bueno pipianazo, ya terminamos de picotear la cebolla, ahora sí vamos a pasar con el protagonista de este guiso que es el huevo ahora sí mi mai, vamos a proceder a pasar aquí a la estufa de inducción nada más que hay que tener cuidado porque como se quemó mi ventilador chao, están pelados los cables, están sueltos ya que tenemos el aceite para que bailen los ingredientes vamos a arrimar aquí los huevos, no se me vayan a caer palen y mai, mira con el tomatito es una receta de un guiso 100% certificado de humildad tortillita de hace unos cuantos días la misma operación, hay que dar unas volteretas bueno camaradas ya está lista esta vaina, ahora falta el ingrediente principal que es el huevo, hay que soplarlo ay está mira que obole, mira nada más que chulada eh plau lo rompe con un golpazo acabo de brincar la barda aquí con la vecina que tiene sus gainas ahí en su patio madre me trancé dos huevos más caro el iba yo a pedir fiado a doña Mercy caro pero no abierto chao chingado perro cuando no estoy grabando no ladra el cabal antes que se termine de cocinar camarada hay que echarle un poquito de sal una pizca de sal ahí chao sal del Himalaya ahí está mira no le eche mucho por aquello de la presión caro y bueno mi mai acuérdate que no hay que perder la elegancia ni el estilo para poder comer y disfrutar de nuestras migas de huevo chao ya lo sabes un guiso gualabara gualabara de bajo presupuesto a falta de chile habanero chao vamos a echarle una salsa taquera no para acompañarlo ahí ya sabes que nos encanta que nos pique digo que pique la comida no hay que perder la finura camarada juguito de naranja sano saludable shhh que más quiere mi rey la que no tenga que lavar trastes la gordoña mmm quedó al piolazo el guiso camaradas así que ya lo saben nos vemos en la próxima receta chipocludas de bajo presupuesto con su amigo el chef porque soy chef carone el chef carechulo estamos viendo camarada y que estalle esa vaina es que más y que más nos vemos en la parte con su amigo el chile y que más en la parte y que más